The Missing Link, con los mejores métodos de esterilización. Poseemos una gran variedad de diseños para elegir, caricaturas, nombres y muchos más. O bien puedes traer tu propio diseño, como también te creamos uno. Para la comunidad de nuestros clientes, tenemos consultorios privados, hacemos paris de tatuajes, además los interesados pueden venir sin cita previa. Pero preferimos que tengas una. Para más información, llame al 508-615-8676 o visítenos en el 1331 de la calle Main. A la hora de tatuar tu cuerpo, elige a los mejores de Missing Link.